¡Aquí andamos, esperando al Daddy Yankee y todo el barrio! ¡A huevo, raza! ¡Ando con la bandera! ¡Aquí andamos, bandera! ¡Muchas gracias por el apoyo, por el cariño! ¡Los quieren chingos a toda mi raza! ¡Sí, no sé qué fuera de mí sin toda la racita! ¡Ahí estamos al millón! ¡Próximamente algún día vamos a llenar estadios! ¡Ánimo! ¡No hay gran vez que no ve en el día niñan de la 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 la... ¡Chicka, caña! ¡Aquí andamos, bandera! ¡Gracias, caña! ¡A ver si no sabe! ¡El tiempo que se parae! ¡Nos vemos! ¡Bes a mi dolor! ¡Que la altura de este amor! ¡A huevo este llamado! ¡Para que tú vuelvas! ¡No me sento de supiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!